y aquí comienza bailando con tony villan y a jose medina Se siente bien contigo baby yo me siento bien Si tu te sientes bien olvídate del mundo a tu tambien No te vayen sentimientos no me arre de amor no estamos en eso Mi corazón no quiere sufrimiento yo solo ando buscando No te vayen sentimientos no me arre de amor no estamos en eso Mi corazón no quiere sufrimiento yo solo ando buscando Yo quiero Yo quiero No te vayen sentimientos no me arre de amor no estamos en eso Mi corazón no quiere sufrimiento yo solo ando buscando Yo quiero Yo quiero ganar pal contigo ven 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 conmigo Yo quiero ganar pal contigo ven 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 conmigo Ya Da, 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 dale Como decimos, dale Se siente bien Contigo, baby, yo me siento bien Si tú te sientes bien Olvídate del mundo tú también Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a este espacio de música, baile y diversión En el que queremos estar con todos ustedes Bueno, para haceros felices, para disfrutar, sentir la música y disfrutarla Empieza la clase Quedarte mil besos, pa' quedarte tantas cosas Si tú no valoras eso Para qué tenerte cerca Si ahora te siento tan lejos Puede que yo sea bueno Pero no nací pendejo Dejo, dejo de pensarte hoy Dejo de extrañarte hoy Si tú cruzas la puerta Detrás de ti yo no voy Qué bien que te vas Qué bueno que te fuiste Prefiero estar solo Que contigo y triste Qué bien que te vas Qué bueno que te fuiste Déjame contarte Que un favor me hiciste Pensándolo bien Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos Pero bien lejos Yo presentí desde hace rato Que yo era tu segundo plato Ahora ven y ponte mis zapatos Pa' que tú entiendas Cómo fue que se rompió el trato El ratón se come hasta el gato Yeah, yeah Yeah, yeah Como decía Héctor Tú eres un periódico de ayer Qué bien que te vas Qué bueno que te fuiste Prefiero estar solo Qué contigo que contigo y triste Qué bien que te vas Qué bueno que te fuiste Déjame contarte Qué un favor me hiciste Pensándolo bien Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos Pero bien lejos Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos, pero bien lejos Dímelo en serio Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Con el pasito tum tum me voy despacito Se acabó tu rumba, se acabó tu guisito Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Arráncate aquí piraña Oye muchacha, mujer que todo nos da Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Eres como una mariposa Rama que besa y te posa Que bien que te vas, que bueno que te fuiste Prefiero estar solo que contigo y triste Que bien que te vas, que bueno que te fuiste Déjame contarte que un favor me hiciste Pensándolo bien Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos, pero bien lejos Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos, pero bien lejos Maluma baby Pues ya están aquí con nosotros Así que espero que se queden hasta el final de la clase Hemos comenzado como ven con una salsita Sintiendo el sabor Y como bien saben seguimos disfrutando Pues del ambiente de nuestra isla En los mejores lugares Seguimos al lado del mar Es decir en Costa de Ise Disfruten esta clase de hoy Porque viene cargadita de mucho sabor La DJ Oh Por lo ahí Por lo ahí Por lo ahí Por lo ahí A que te pego ¿Sabes qué te pego No teiendo A que te pego A que te pego Sigue el huevo Por lo ahí por ahí El pecido, pecido, pecido juguetona El pecido, pecido, el que ritmo no perdona Que no perdona, que no perdona Por demás, y que azote la batería Ritmo bestial que te pone bien a tía Suena el timbal, raca, ca, ca, can, can Tueco champornando rapa, pam, pam, pam Al alma, porque está prendida la azotea Juega la jicotea, pa' que suelta, agogotea El fuego del Caribe, no hay que lo esquive El mundo es que el reggaetón se vive No pares, prende, 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 prende ese man Prende, 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 prende Prende, prende, prende ese man Prende, 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 prende Échale pique, échale pique Doctor Tarín tiene la cuga si tú quieres que te medique mal Échale pique, échale pique Hasta abajo, porque me vi y este sencillo no me conflique Pensilo, persilo, persilo de aquí en la zona Pensilo, persilo, persilo juguetona Pensilo, persilo, el que ritmo no perdona Que no perdona, que no perdona Tengo 24-7 respiro Esto me lo vivo y de la calle me inspiro Seguimos perreando en la cima vacilando Legítimo el sol, por eso de fecha no expiro Las nenas en el mundo están moviéndose Los de la NASA me llamaron reportándose Que hay un ritmo pegajoso, súper constalloso Que pone a la gata a suelta y a los perros rabiosos Prende, 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 prende ese mamón Pensilo, persilo, el persilo de aquí en la zona Pensilo, persilo, el persilo juguetona Pensilo, persilo, el que ritmo no perdona Que no perdona, que no perdona Pensilo, persilo, el persilo de aquí en la zona Pensilo, persilo, el persilo juguetona Pensilo, persilo, el que ritmo no perdona Que no perdona, que no perdona Óyeme, yo soy más tigre que Woods DaddyYankie.com Mundial Daddy ¿Qué es lo que? The Big Boss Oye, musicólo, que estamos y aceleramos Baja, baja la velocidad Menz Oye, los de la NASA Vamos pa' la rumba, vamos pa' la rumba Vamos pa' la rumba El máximo líder DaddyYankie.com Muy bien, no queremos olvidar de ese mensaje de positividad Para cada uno de vosotros y vosotras Allá donde ustedes se encuentren Aportando nuestro granito de arena ¿Vale? Diciéndole ese mensaje y ese lema que siempre Recordamos De que siempre se puede Solo hay que sentirlo ¿Vale? El sol volverá a salir mañana ¡No! 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 Tú eres mi advantage, girl Muevete así que yo te quiero, bebé Esa boquita te la voy a comer La barra entera me la voy a beber You fire Latin, girl Ay, la baby, di la mano arriba Un choqui que Dios bendiga La baby, di la mano arriba Un choqui que Dios bendiga Ay, la baby, di la mano arriba Baby, di la mano arriba Ay, la baby, di la mano arriba 1, 2, 3, come Culiquitaca, culiquitaca Culiquitaca, culiquitaca, uh Dale cintura y cuyo te quemas Dale cintura y cuyo te quemas Me quiere tocar las maracas Yo lo muevo como si comiera espinaca Quiere darme culiquitaca con las tacas Y pa' que me aguante un juguito de albahaca Dale machúcalo Tengo tu cheque, ven búscalo Yo te lo pongo, tú frótalo A fiesta tu bombón Dale chúpalo Está temblando el suelo Sigue soltando el flow Estamos agarrando vuelo Vuela, vuela, vuela Está temblando el suelo Sigue soltando el flow Estamos agarrando el vuelo Vuela, vuela, vuela Llamen los bomberos que esta fiesta Y hasta que quema Esta que quema, esta que quema Llamen los bomberos que esta fiesta Y hasta que quema, y hasta que quema Dale cintura y cuyo te quemas Dale cintura y cuyo te quemas Dale cintura y cuyo te quemas Dale cintura ybeh Coo-li quitaca, dale olivia tras espinaca Vamos a bailar moviendo las patas Quien las vamparas en la casa, pa' adentro, pa' fuera Pa' que lo baste de cualquier manera Aprovecha que estamos ahora buena Aquí tú lo bailas íbame, aunque-, tú-la Let's team Holiday, suelta la depresión Observaba la campeippo en esta canción Te aseguro de la emoción, el Kuliki Taka nueva versión Dale pa' arriba y pa' abajo, hasta que la bocina rompa el bajo Dale que esto suena en todos los carros, el sazón este dos mil lo trajo Kuliki Taka, Kuliki Taka, Kuliki Taka, Kuliki Taka, Kuliki Taka, Kuliki Taka, Kuliki Taka Dale cintura y cuidado te quemas Dale cintura y cuidado te quemas Para tomar un poquito de aire, quería recordarles lo de siempre Que todos los sábados nos encontrarás en nuestras redes sociales, en directo desde Facebook Bailando con Ayose Medina y Tony Villam Nuestra productora Rey Chamalio Y los lunes a las 6 de la tarde en la Lancelot Televisión Vamos a continuar con la clase de hoy Vamos a seguir dándole actividad al cuerpo Sobre todo vamos a intentar sudar y con una sonrisa siempre puesta en la cara Que es lo más que me encanta en este mundo Vamos a seguir bailando Me robaste el corazón Me robaste el corazón Me robaste el corazón Oh baby Ya cumpliste tu misión Y no entra en discusión Tú me sacas del control Tú me sacas del control Me robaste el corazón Me robaste el corazón Me robaste el corazón Oh baby Ay no sé lo que me pasa Me toca, me mira y me pone mal Si nos vamos por la playa Pa' punta, canel, orilla y el mar Si bailamos una bachata, merenga Una salsa o un bastón Con una piña colada Bailando al ritmo de esta canción Y lo que más me gusta son tus besos Que me saben a fresa y brugal Lo más que a mí me gusta Es que prendamos para calentar Yo no sé lo que tienes tú Que me pones media cucu Que se joda todo Con esa actitud Me robaste el corazón Me robaste el corazón Me robaste el corazón Oh baby Me robaste el corazón Me robaste el corazón Me robaste el corazón Oh baby Y si tú quieres vamos pa'l río En un ranchito que hay escondido Chocolate por si hay frío Tú mojas al ladito mío Gallito el sol que por la mañana Si me metes por mis ventanas Ese eres tú Ese eres tú Ay, ay Y lo que más me gusta son tus besos Que me saben a fresa y brugal Lo más que a mí me gusta Es que prendamos para calentar Yo no sé lo que tienes tú Yo no sé lo que tienes tú Que me pones medio cucu Que se joda todo Con esa actitud Con esa actitud Con esa actitud Oh baby Me robaste el corazón Me robaste el corazón Me robaste el corazón Oh baby Me robaste el corazón Me robaste el corazón Me robaste el corazón Oh baby No queremos olvidar este mensaje de apoyo, solidaridad para todas las medidas de seguridad, servicios sanitarios, toda la gente que está haciendo posible y más cómodo esta situación que estamos pasando. Queremos darle muchos besos, muchos abrazos, muchas gracias y seguimos con la clase. ¿Hasta cuándo la vas a hacer llorar? No sería lo mismo si estuvieras tú en su lugar. ¿Hasta cuándo no lo vas a entender? Hasta que ya se le acabe el amor y sea demasiado tarde. Decirte, no me atrapas su ser, que el corazón está ahí sin ti, y aunque no lo quieras reconocer, vas a llorar cuando ella no esté y sentirás el dolor que ella siente. El amor alejándose, la soledad arrobándote, vas a sentir que mueres sin su peor. Solo dale amor, sin temor pídele perdón, que es hora de reconocer tu error, y que tu trato desde hoy será el mejor. Díselo, que ya mañana es tarde, vamos, desahoga tu llanto y ya no pierdas el tiempo antes de ir a Dios. Así que cuídala, si aún la quieres, o no se lo mereces, sino déjala ir. ¿Hasta cuándo la vas a hacer sufrir? ¿Crees que ya no lo sabes? Sales a la calle y llegas al amanecer, la vas a perder, esa mujer es buena, y eso no se lo mereces. ¿Hasta cuándo la vas a hacer llorar? No sería lo mismo, si estuvieras tú en su lugar. ¿Hasta cuándo no lo vas a entender? Hasta que ya se le acabe el amor, y sea demasiado tarde. Esa amanecida en el caso ya mil dolores, sé que no la quiere ella vestida y díselo. Como un amigo te digo, decorando ya por su amor. Es buena mujer, ya no la maltrate, brindale amor. Que es hora de decir que hay en tu corazón, que ella está cansada de perdonarte y no va a aceptar más tu acción. De inmadurez, solo dile si la amas o no, que ella te quiere y tiene la preocupación, de que siga jugando con su corazón, y vivir de nuevo esta desilusión. Sufrídala, si aún la quieres, dádala, ¿cómo se lo mereces? Si no, déjala ir. ¿Hasta cuándo la vas a hacer sufrir? ¿Crees que ella no lo sabe? Sales a la calle y llegas al amanecer. La vas a perder. Que esa mujer es buena, y eso no se lo merece. ¿Hasta cuándo la vas a hacer llorar? No sería lo mismo, si estuvieras tú en su lugar. ¿Hasta cuándo no lo vas a entender? Hasta que ya se le acabe el amor, y sea demasiado tarde. Dime los sancos. Espero que estén disfrutando de la clase de hoy, que estén activos y activas, o bueno, como siempre digo, que nos acompañen desde el sillón de su casa, pero con su compañía nos conformamos. Vamos a continuar con la clase, vamos con una canción muy movidita, vamos a activar, vamos a darle esa frecuencia cardíaca, vamos a aumentarla y vamos a sudar un poquito. Vamos a ello, continuamos. Vamos a empezar. 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 Izquierda, izquierda, derecha, pa'lante, pa' atrás. Yo sé que te gusta, vamos a sudar. Izquierda, derecha, pa'lante, pa' atrás. Esto es para el mundo. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Esto para que todo el mundo lo bailen. Escucha. Mocha. Zumba. Mami. Hey, que quiero ver, bebé. Bailando. Que quiero ver. Hey, que quiero ver. Bailando. Y esto es para todo el mundo que le gusta bailar en la discoteca Original Styling Y ahora todo el mundo pendiente Que nos fuimos para Cartagena, Colombia 1, 2, 1, 2, 3, Zumba Ya lo sabes We gonna make you dance, we gonna make you sweat We gonna make you dance, we gonna make you sweat Vamos a mirar pa' gozar, tú sabes que es popular Esto es mirar del Caribe sintiendo las palmas en las olas del mar We gonna make you dance, we gonna make you sweat We gonna make you dance, we gonna make you sweat Vamos a mirar pa' gozar, tú sabes que es popular Esto es mirar del Caribe sintiendo las palmas en las olas del mar Zumba Ita whites Colombia Zumba 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 dar como no las gracias las gracias, gracias, gracias por vuestro apoyo condicional y condicional respecto a nuestra clase a nuestras personas cuando nos ven, cuando ustedes intentan saludarnos nos saludan, estamos muy agradecidos por mostrarles y brindarles bueno, lo que es para nosotros nuestra pasión nuestra forma de vida que es bailar, movernos y hacer sentir vale, muy importante vale, sientan con el alma, no lo olviden nunca ok, no pretendemos enseñar a bailar a nadie, pero si que lo hagamos como ustedes saben y nosotros mostrarles como hacemos nosotros mi voz puede volar puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad sin que la pueda controlar, toma forma de canción así es mi voz que sale de mi corazón y volará sin yo querer por los caminos más lejanos por los sueños que soñé será reflejo del amor de lo que me tocó vivir será la música de fondo de lo mucho que sentí oye mi son, mi viejo son mi viejo son tiene la clave de cualquier generación en el alma de mi gente en el cuero del tambor en las manos del conguero en los pies del bailador yo viviré allí estaré mientras pase una comparsa con mi rumba cantaré seré siempre lo que fui con mi azúcar para ti yo viviré yo viviré yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción bailando música caliente como bailo yo y cuando sueñe una guaracha y cuando sueñe un guaguancón en la sangre de mi pueblo en su cuerpo estaré yo oye mi son mi viejo son tiene la clave de cualquier generación en el alma de mi gente en el cuero del tambor en las manos del conguero en los pies del bailador yo viviré allí estaré mientras pase una comparsa con mi rumba cantaré seré siempre lo que fui con mi azúcar para ti yo viviré yo viviré oye mi son mi viejo son tiene la clave de cualquier generación en el alma de mi gente en el cuero del tambor en las manos del conguero en los pies del bailador yo viviré allí estaré mientras pase una comparsa con mi rumba cantaré seré siempre lo que fui con mi azúcar para ti yo viviré yo viviré yo viviré sobreviviendo sobreviviendo en esta vida lo que estoy haciendo sobreviviendo estoy sobreviviendo estoy sobreviviendo sobreviviendo para que la gente me siga oyendo rompiendo barreras voy sobreviviendo voy sobreviviendo cruzando fronteras voy sobreviviendo doy gracias a Dios por este regalo él me dio la voz y yo te lo he dado con gusto rompiendo barreras voy sobreviviendo cruzando fronteras voy sobreviviendo para ti mi gente siempre cantaré te daré mi azúcar caramba y sobreviviré rompiendo barreras voy sobreviviendo cruzando fronteras voy sobreviviendo yo viviré yo viviré yo viviré y sobreviviré sin darnos cuenta ya estamos pues finalizando la clase de hoy vamos a terminar con una bachata vamos a relajar un poquito todo el cuerpo y terminamos con el estiramiento antes de despedirme igual que dice mi compañero Toni pues darle las gracias simplemente un mil y una gracias nos vemos la semana que viene si te digo que te amo que tu amor me tiene enfermo te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero aunque te vendas como ángel oficial tiene esos trucos y es por eso que hace tiempo yo no duermo yo no duermo yo no duermo solo es que me enamoro con su carita de inocente ella me enamoro es una diabla bien vestida ella me enamoro hace todo lo que pide ella me enamoro me enamoro si te digo que te amo que tu amor me tiene enfermo te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero aunque te vendas como ángel oficial tiene esos trucos y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo ya yo no duermo solo oh 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 Royce ella me sabe enloquecer no se puede contener y las horas se nos pasan y te quiero así media loca y diferente la cafeína de mi corazón es que me enamoro con su carita de inocente ella me enamoro es una diabla bien vestida ella me enamoro hace todo lo que pide ella me enamoro me enamoro si te digo que te amo que tu amor me tiene enfermo te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero aunque te vendas como ángel pa' pisarte en esos trucos y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo si te digo que te amo que tu amor me tiene enfermo te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero aunque te vendas como ángel pa' pisarte en esos trucos y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo bailando boca a boca contigo perderme yo contigo perderme yo contigo perderme tu cuerpo a mi me aloca quiero por siempre tenerte tenerte tu cuerpo a mi me aloca quiero por siempre tenerte tenerte perdóname perdóname no sé lo que pasó contigo que no te veo como antes tus manos ya me daban frío no tenía como calentarme yo siento por apenas contarte no quería lastimarte confieso que en medio de tu descuido he conocido mucha gente sabes que yo no soy de amigos pero tú estabas tan ausente tan distante las cosas cambian bastante has dejado de importarme yo sé cómo pasó esa distancia que teníamos lentamente estaba matándonos si hay un culpable aquí somos los dos pero ella no tú nunca tenías tiempo por nuestro encuentro la relación iba tan lento y tú siempre tenías un cuento yo me perdí en el intento de recuperar este sentimiento pero nunca pude no me detuve la mía amiga ¿por qué me ayude? tú con tus malas actitudes mientras me hacían solicitudes y no ella hizo lo que no hiciste no la culpa es a ella más si por tu culpa fue que me perdiste y yo sé cómo pasó esa distancia que teníamos yo también te estaba matándonos si hay un culpable aquí somos los dos pero ella no a nadie quiero culpar no estoy en condición de reclamar acepto que también he sido cómplice no soy el mismo que cuando te conquisté lo que te voy a contar seguramente te voy a hacer llorar alguien se dio cuenta de lo que pasaba aprovecho cuando no estás perdóname no sé lo que pasó contigo que no te veo como antes tus manos ya me daban frío no tenía como calentarme y lo siento por apenas contarte no quería lastimarte yo sé cómo pasó esa distancia que teníamos yo también te estaba matando tú no si hay un culpable aquí somos pero ella no ella no ella no ella no muy bien chicos y chicas hasta aquí la clase de hoy deseando que la hayan sentido con el corazón que es como nosotros queremos y nosotros sentimos esta forma tan peculiar de sentir la música os mandamos muchos besitos muchos, muchos, muchos gracias, gracias por vuestro apoyo por vuestra presencia abranse, sé fuerte quédense mucho, mucho, mucho 5 segundos y os esperamos de nuevo ¡Pam! ¡Gracias!